Bueno, vamos a hacerlo. Sencillo, trabajando con Michael y Yomi, los del verdadero flow. Medellín, Colombia, y Alice, los de la fucking pauta. Tranquilo, que voy pa' la calle, en busca de lo mío. ¡Irra! ¡No fuimos! Estás en mí, la de mis dos veloz. Estás en mí, la que yo siempre anhelo. Estás en mí, en la que yo quiero la niña de mis sueños. Estás en mí, la de mis dos veloz. Estás en mí, la que yo siempre anhelo. Estás en mí, en la que yo quiero la niña de mis sueños. Es increíble el vacío que siento cuando no estás, Hasta el punto que me falta el aire para respirar Ni te imaginas hasta donde por ti yo puedo llegar Bajarte la luna y con estrellas decorar Esos lindos ojitos que me dicen que me amas Entre besos y caricias que hacen sobrar las palabras Única en tu especie como tú no existen varias Elemento esencial en mi vida necesaria La nena de mis sueños, princesa del castillo Mi muñequita bella tiene por ti mucho brillo Muchos me la rondan, otros me la velan Y a la hora la verdad conmigo es que ya se queda Estás en mí, la de mil dos veloces Estás en mí, la que yo siempre anhelo Estás en mí, en la que yo quiero La niña de mis sueños Estás en mí, la de mil dos veloces Estás en mí, la que yo siempre anhelo Estás en mí, en la que yo quiero La niña de mis sueños Es que sin ti yo me siento mal, mal, mal Quédate conmigo, ven y dame el frío Que solo quiero estar contigo, mujer Es que sin ti yo me siento mal, mal, mal Quédate conmigo, ven y dame el frío Que solo quiero estar contigo Estás feliz, pero no sé si yo en ti Solo dame un chance, sin ti no soy feliz Tus amigas saben cuál es tu amigo secreto Solo espero tu respeto y yo a ti Mi amor entré, estás en mí, pero no sé si yo en ti Solo dame un chance, sin ti no soy feliz Mis amigos dicen que contigo pierdo el tiempo Pero este amor yo lucho y si lo logro lo respeto Hoy me levanté, pensando en tu sonrisa Pensando en tu cuerpo y en la forma de hacerlo Yo ya no aguanto más Y me arriesgaré Hoy me arriesgaré Hoy me arriesgaré A decir de lo que siento a ese pobre corazón Y yo como le miento Yo como le miento Yo como le miento Dímelo tú Estás en mí, la de mis dos veloces Estás en mí, la que yo siempre anhelo Estás en mí, en la que yo quiero La niña de mis sueños Estás en mí, la de mis dos veloces Estás en mí, la que yo siempre anhelo Estás en mí, en la que yo quiero La niña de mis sueños Oye Caliche Records Estás en mí, parte dos Para todos ustedes hemos sido Michael Flow y Yomi Colombia, Canadá Los del flow verdadero Caliche Oye Oye Poison Music Saga White Black Alomín Trat Alomín V === Sub Här Se 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 Gracias.